Hasta la cocina se le metió la DEA a los chapitos, un grupo de individuos logró penetrar el círculo más cercano de los chapitos para filtrar información a la administración de control de drogas. Fotografías de narcolaboratorios y grabaciones de reuniones entre capos de alto nivel serían algunas de las evidencias que recabaron, mismas que podrían hundir a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán en Estados Unidos. Durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en el cártel de Sinaloa y la red, Chapitos, con lo cual se obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización. En total fueron tres infiltrados los que conocieron de primera instancia el negocio criminal de los hijos de el Chapo. Su relación con los chapitos la mantuvieron desde 2017 y tuvieron a su cargo funciones de seguridad y de logística, hasta que en 2021 se retiraron de la organización criminal. Los infiltrados responden a los nombres de Miguel Alonso Payán, Juan Carlos Arce Cabrera y un sujeto identificado como NN. Cada uno de ellos tenía tareas específicas dentro de la facción criminal del cártel de Sinaloa, sobre las cuales mantuvieron al tanto a la DEA, pues sus conversaciones telefónicas eran monitoreadas en todo momento. Alonso Payán es originario de Culiacán, Sinaloa, y en un primer momento se desempeñó como integrante del grupo de seguridad de Ovidio Guzmán, alias El Ratón. Según sus informes, el cártel del Pacífico enviaba cerca de 500.000 pastillas de fentanilo cada mes a Estados Unidos, a través de pequeñas aeronaves. Gracias a sus filtraciones se tuvo conocimiento de que esta organización contaba con un laboratorio clandestino habilitado para la elaboración de drogas sintéticas, el cual se ubicaba en Aguapetito, un poblado de Nabolato, Sinaloa. Para evitar que el lugar fuera detectado por las autoridades, la entrada a la cocina, que estaba equipada con estufas y prensas, era cubierta con ramas y tierra. Debido a que en 2019 Payán sufrió una lesión en uno de sus brazos, le encomendaron otra tarea que tenía que ver más con cuestiones logísticas. A este infiltrado le encargaron el transporte de las pastillas de fentanilo que salían de Sinaloa y llegaban a diversas ciudades al norte de México, como Tijuana y Mexicali en Baja California, así como San Luis Río Colorado, en Sonora. Durante los cuatro años que Payán trabajó para los chapitos, solo conoció en dos ocasiones a Ovidio Guzmán. La primera fue en 2020 cuando lo visitó en el rancho de la Anona junto a su primo Jimmy Laura, quien se encargaba de vigilar una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento Mantevelo, en Culiacán, donde se almacenaba droga y armas. El segundo encuentro ocurrió en la sindicatura de Jesús María, también en Sinaloa, donde años más tarde se reportaría la captura del ratón. Luego de haber conocido al hijo de El Chapo, Miguel Alonso decidió retirarse de la organización criminal en 2021, según información retomada de la audiencia de Ovidio que se realizó el 7 de marzo en el penal de Almoloya de Juárez. Por su parte, Juan Carlos Arce, el segundo informante de la DEA, se desempeñaba como un distribuidor de drogas. Al igual que Payán, informó a la agencia estadounidense sobre las actividades de los chapitos relacionadas al tráfico de fentanilo. Arce también conoció a Ovidio Guzmán en uno de sus ranchos ubicados en la localidad de la Anona, en Culiacán, a finales de mayo de 2022. En aquella ocasión el infiltrado recuerda que el lugar estaba resguardado con múltiples docenas de sicarios armados con rifles y lanzagranadas. La reunión tenía que ver con la compra de fentanilo y Cabrera logró sacar fotografías que le entregó a la DEA. En tanto, NN, cuya verdadera identidad se desconoce, se desempeñó como administrador de las bodegas de droga que el cártel de Sinaloa tenía en California, Estados Unidos. Se presume que la DEA lo colocó como un elemento externo, con la tarea de adentrarse en las redes de dicho grupo delictivo. Tras la captura del chapo, sus hijos tomaron las riendas de una facción del cartel. Los chapitos se aliaron con los ninis, un grupo de sicarios también de Sinaloa, y los convirtieron en su brazo armado. La tortura se convirtió en una constante para castigar a quienes no cumplían con sus deseos y entre las técnicas abundaban el ahogamiento, la electrocución, los golpes y el enfrentamiento con tigres. Siempre según la versión de Estados Unidos, en el rancho de Iván Archibaldo en Sinaloa se encuentra un grupo de ejemplares de tigre, que los narcotraficantes conservan como mascotas y a los que ocasionalmente se alimenta con los cuerpos de sus enemigos vivos o muertos. Mientras a algunos, de sus enemigos, les disparaban, otros eran llevados para alimentar a los tigres que conservan como mascotas. Los testimonios de sus agentes encubiertos revelan que en los laboratorios los capataces experimentan en humanos con las dosis de fentanilo y su combinación con otras drogas como la heroína. La fiscalía cuenta el caso de una mujer a la que le fueron suministradas tres dosis del opiáceo para calcular las cantidades de los químicos y que murió por sobredosis. A esas pruebas también han sido sometidos algunos adictos, uno de ellos falleció por una sobredosis, pero la droga que consumió fue enviada igualmente a Estados Unidos. Incluso varios cocineros se les han muerto a los chapitos mientras elaboraban o probaban el fentanilo. Los sicarios de chapitos han disparado y asesinado a funcionarios del gobierno mexicano, torturado a narcotraficantes rivales, incluso a través de la electrocución, e incluso alimentado a algunas de sus víctimas, vivas y muertas, a tigres pertenecientes a Iván Archibaldo Guzmán. Alrededor de 2008, el Chapo emergió como el líder más poderoso del cartel, operando su propia facción junto con facciones lideradas por Ismael Zambada García, alias El Mayo, y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul. 27, estas tres facciones se mantuvieron relativamente estables hasta que el Chapo fue arrestado. En Culiacán y muchas otras partes de Sinaloa, el cártel ejerce control a través de los chapitos e incluso exige el pago de impuestos, no sólo para permitir el tráfico de drogas distintas, al fentanilo, sino también de bienes como cerveza, papel higiénico y electrónica. Las armas de fuego, son portadas abiertamente en la ciudad por traficantes y sicarios leales a los chapitos, pero están, prohibidas para personas que no están afiliadas al cartel. Alrededor de 2017, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús, Alfredo Guzmán Salazar, Medina González y Pérez Salas capturaron, torturaron y mataron a dos agentes federales mexicanos de la Fiscalía General, y en o alrededor de, 2022, cuando cartel sicarios en Ciudad Juárez atacaron la Fiscalía Local. Los menores van demasiado rápido y la crueldad, ahora es el sello de la casa.